Hola que tal, en el video anterior creamos un Recycler View en el que metimos una lista con alrededor de 50 elementos pero cuando se muestra la lista no se ve la separación entre cada uno de esos elementos, o sea no es estético entonces lo que vamos a realizar en este video es agregar un espacio entre esos elementos para que se pueda distinguir entre cada uno de ellos para ello vamos a crear un nuevo package aquí dentro de la ruta de nuestra aplicación, le damos clic derecho, después New, luego Package y ese paquete vamos a nombrarlo como Utils, dentro de Utils vamos a agregar una clase llamada Spacing New Java Class Spacing Item Decorator Bien, una vez que ya tenemos la clase creada vamos a complementarla, esta clase va a extender, es decir, va a heredar algunas cosas de Recycler View y este Recycler View tiene una propiedad que se llama Item Decoration, es la que nosotros necesitamos ahora creamos, ahora creamos una variable de tipo Pre-Write que va a contener el tamaño o la cantidad de puntos o pixeles, como lo queramos llamar, de espacio en la altura entre cada uno de los elementos una vez que creamos esta variable vamos a crear un método que va a recibir como parámetro esta misma variable con su, bueno con su tipo entonces vamos a colocarla aquí dentro, bueno sería Int Vertical Space Hate bien, entonces ahora vamos a hacer una asignación listo una vez que ya creamos el método, este es el método constructor entonces vamos a crear un método sobreescribible este método sobreescribible va a recibir varios parámetros entre esos parámetros, bueno vamos a tener que mencionarlos todos todos van a ir con esta propiedad no null, o sea que no sean nulos y vamos a empezar por rect rect y vamos a agregar esta clase rect bien, ahora el siguiente parámetro es una vista y vamos a presionar alt enter, importamos la clase y listo ahora necesitamos un tercer elemento todos van a llevar la propiedad no null y este es uno de tipo recycler recycler view y después necesitamos otro recycler pero este va a guardar el estado recycler view punto state state bien, una vez que ya tenemos todos los elementos pues se tiene que ver así así de esta manera y va a retornar el valor y va a guardarlo dentro de la variable bueno de una propiedad llamada out rect y que se va a posicionar en la parte inferior entonces vertical necesitamos una referencia por acá ok y entonces que lo que sigue en este momento es agregar la la propiedad perdón aquí no es botón es botón botón que va a quedar abajo vamos a agregar esta propiedad en el archivo not list activity aquí donde estamos mostrando el recycler view bien vamos a agregarlo aquí específicamente donde estamos ya corriendo o ejecutando el recycler view después de la segunda línea acá y aquí vamos a hacer un instanciamiento spacing item decorator y que va a recibir como parámetro un número entero de dónde viene ese número entero de la variable que se está especificando en el archivo de spacing item decorator aquí tiene que recibir un número entero es ese el que nosotros estamos colocando aquí sale una vez que agregamos el valor entonces vamos a vamos a aplicar los cambios una decoración y esa decoración se llama item decorator bien guardamos los cambios y ejecutamos la aplicación entonces ahora en este momento cuando ya hemos aplicado o agregado ese estilo ya tenemos que ver aplicado dicho funcionamiento en la aplicación vamos a esperar unos segundos si todo sale bien se verá un pequeño espacio entre cada uno de los elementos de la lista entonces ya aquí terminamos este vídeo y continuamos en un próximo vídeo ase y también está y